Las curvas dadas por las funciones de valor vectorial r sub 1 de t, y r sub 2 de t, se cruzan en el origen, para que podamos encontrar el ángulo de intersección en radianes, en el dominio, que es el intervalo cerrado, de 0 a pi, a dos decimales. El ángulo de intersección de dos curvas, es igual al ángulo entre los vectores tangentes, a las dos curvas en el punto de intersección. Entonces, antes de encontrar este ángulo, miremos esto gráficamente. La gráfica de r sub 1 de t está graficada en azul, y la gráfica de r sub 2 de t está graficada en rojo. Observe como las dos curvas se cruzan en el origen, este punto aquí. Y observe como este gráfico también incluye vectores tangentes a las curvas, en este punto de intersección. Si detenemos el gráfico aquí, observe como este vector negro es tangente a la curva roja en este punto, y este vector negro es tangente a la curva azul en este punto y, por lo tanto, al ángulo agudo de intersección es igual a este ángulo aquí entre estos dos vectores. Volviendo a nuestro trabajo, el primer paso es encontrar el valor de t para cada función de valor vectorial, que corresponde al punto en el origen. Entonces, mirando r sub 1 de t, observe como cada componente tiene un factor de t, lo que significa que cuando t es cero, cada componente será cero y, por lo tanto, el punto en la curva estará en el origen. Así que sigamos y hagamos una nota aquí que r sub 1 de cero. Tendría un componente x negativo dos veces cero, un componente y de cero a quinto, y un componente z negativo cinco veces cero al tercero. Lo que nos da el vector cero. Y ahora veamos r sub 2 de t. Y centrémonos en el componente z queremos encontrar el valor de t que haga que cada componente sea igual a cero. Bueno, si t menos pi tiene que ser cero, observe que t tendría que ser igual a pi, y observe que seno en dos pi negativo, y seno pi también sería cero. Y por lo tanto, ahora sabemos que r sub 2 de pi nos dará un vector cero. El componente x es seno de dos pi negativos. El componente y es seno pi. Y el componente z es pi menos pi. Lo que nos da el vector cero, lo que significa que el punto en la curva estará en el origen. Definimos las derivadas de r sub 1 de t y r sub 2 de t. Avancemos y encontremos r sub 1 primo de t primero. Entonces encontramos la derivada de cada componente con respecto a t entonces, la derivada de dos t negativos con respecto a t es dos negativos. La derivada de t al quinto con respecto a t es cinco t al cuarto. Y la derivada de cinco t negativos en cubos es quince t negativos al cuadrado. Ahora, para encontrar el vector tangente en el origen, necesitamos evaluar esto en t igual a cero. Pero antes de hacer esto, también encontremos r sub 2, primo de t. Mirando el componente x, necesitamos aplicar el rollo de cadena para encontrar esta derivada. La derivada de seno negativo 2t con respecto a t, va a ser coseno negativo 2t veces negativo 2 o negativo 2 coseno negativo 2t. La derivada del seno negativo 2t es el coseno negativo 2t, y la derivada de t menos pi con respecto a t es uno. Y ahora para encontrar vectores tangentes en el origen, definimos r sub 1 primo de cero. Y r sub 2 primos de pi. Recuerde que estos son los valores t que corresponden a los puntos en el origen, para las dos funciones de valor vectorial. Entonces r sub 1 primo de cero. Tendría un componente x de dos negativos, un componente y de cinco veces cero al cuarto, y un componente z de quince veces negativo cero al cuadrado. Que nos da el vector tangente, negativo 2, 0, 0. Ahora necesitamos encontrar r sub 2 primos de pi. Que va a ser negativo 2 veces coseno negativo 2pi. Coma coseno pi. Y el componente z es el constante. Entonces simplificando. Negativo 2 coseno negativo 2pi es negativo 2, porque coseno negativo 2pi es 1, coseno pi es negativo 1. Y el componente z es 1. Así que ahora queremos encontrar el ángulo entre este vector tangente y este vector tangente. Y podemos encontrar el ángulo usando esta ecuación aquí. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Por supuesto, nuestros vectores no son v y w, son r sub 1 primo de cero y r sub 2 primos de pi. Lo que significa que tendríamos coseno teta igual. Tenemos su punto marcado en el numerador. Y el marcado de sus magnitudes en el denominador. En el numerador tendríamos negativo 2 veces negativo 2, más cero veces negativo 1, más cero veces 1. En el denominador tenemos la raíz cuadrada del cuadrado de dos negativos más cero al cuadrado más cero al cuadrado por la raíz cuadrada. Del cuadrado de dos negativos, más el cuadrado de uno negativo, más uno al cuadrado. Simplificando, tenemos coseno teta es igual a 4 más cero más cero, eso es 4. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 4. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de 6. Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 4 dividido por 2 raíz cuadrada de 6, 4 dividido por 2 es 2, y por lo tanto esto se simplifica a 2 dividido por la raíz cuadrada de 6. Entonces ahora sabemos que el coseno teta es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 6. Entonces, para resolver teta, podemos tomar el arco coseno de ambos lados, o el coseno inverso de ambos lados, y por lo tanto tenemos teta igual a nuevamente arco coseno o coseno inverso de 2 dividido por la raíz cuadrada de 6. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes, así que presionemos la tecla de modo. Observe cómo se resalta radian, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y ahora presionaré el segundo coseno, y luego 2 divididos por la raíz cuadrada 6. Flecha derecha, cierre el paréntesis e ingrese. Observe que teta tiene aproximadamente 0.61548 radianes. Creo que la pregunta dice redondear a dos decimales, pero, por supuesto, esta aproximación es más precisa. Volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar el ángulo de intersección entre estas dos curvas, en el origen, o en el punto 0,0,0, que es el ángulo entre estos dos vectores tangentes. Espero que hayas encontrado esto útil.